Por mi consultorio han pasado todo tipo de personas con situaciones de vida muy difíciles y dolorosas. Vivir no es fácil, y menos cuando se convive de manera permanente con la incertidumbre. En la psicología, no importa la religión, el sexo, si eres gordo o flaco, adulto o joven, niño o adolescente, todos llegan con un mismo propósito, entender lo que no se entiende. Es decir, la vida. De todos los pacientes que he atendido, hay uno que cambiará mi vida para siempre. Julián Jaramillo. Él busca en mí respuestas, y curiosamente, yo en él. Y bien, Julián, lo escucho. El mundo de hoy es un mundo acelerado, caótico, impredecible. La gente cada vez más acude a consultas psiquiátricas o psicológicas, intentando buscar respuestas, resolver dudas y asimilar la cruda realidad de la vida. Rebeca Collins es una exitosa psicóloga que se enfrentará a una realidad insospechada que marcará su vida para siempre, no solo en el plano profesional, sino también en el personal. Sin duda, él era un paciente fuera de lo común. Les confieso que desde el primer momento llamó mucho mi atención, sus cuestionamientos. Para mí como profesional es muy interesante tener en mi consulta a un paciente de sus características. Quería escucharlo, ayudarlo, atenderlo. Sí, sé que estoy hablando de él con mucha emoción. Lo que inicialmente iba a ser un reto profesional para mí terminó yendo mucho más lejos. Terminó involucrando sentimientos. Así como lo oyen. Sentimientos. Carajo, otra vez, otra vez con la misma historia. Otra vez. Y miles de veces si es necesario, porque no me parece justo, Federico, que yo haya tenido que sacrificar mi sueño de tener un hijo con mi esposo. Tú sabes que yo siempre he soñado tener un hogar, una familia. Mira. Estoy cansado. Estoy harto de lo mismo. Te he dicho que yo no quiero hijos. No vamos a tener hijos, los hijos se estorban. Te he dicho que yo no quiero hijos. ¿Aló? Julián. Ya te abro. No te imaginas cuánto me alegra estar aquí contigo. Ay, Dios, Julián. Tú me gustas tanto. Pero esto es prohibido, no puede ser. El amor no debe ser prohibido. Nosotros los seres humanos no somos dueños de nuestros sentimientos. Solamente dejémonos llevar por lo que estamos sintiendo y ya. ¿Te parece? No, no. Yo soy una mujer casada, Julián. Esto no puede ser. Ya, ya, ya. Por favor. No hablemos de eso. ¿Quieres? Mi amor, ya llegué. Dios mío. ¿Qué hago? No, no. Yo ahorita no tengo cabeza para pensar en nada. Rebeca, pero... No, por favor. Ahora no, Julián, ¿sí? Ahora no. ¿Y usted quién es? Señor, señor. Espere, escúcheme, por favor. Señor, por favor, por favor, no me pegue más. Ya está. Por favor. Yo lo entiendo. Pero estoy enamorado de su esposa. Por favor, no lo puedo evitar. Disculpen. Ya, ya. Por favor, yo lo entiendo. En verdad, yo lo entiendo. Discúlpeme. ¡Nárguese de mi casa antes de que lo mate! ¡Nárguese! ¿Usted qué hace aquí, Angélica? No. No, más bien yo pregunto a usted qué hace aquí. Lamento mucho decírtelo, pero no me arrepiento. Tú has sido muy cruel conmigo. Todo esto porque no quise darte un hijo. Por eso. Mira, Rebeca. Yo no quería contarte, pero lo voy a hacer. Para que entiendas por qué no quise tener un hijo contigo. Es que no puedo. No puedo. Yo soy estéril. Las historias de las correrías, políticas, todo eso eran mentiras. Yo realmente me fui a Estados Unidos porque me dijeron que había un tratamiento novedoso que podía curarme. Pero toda esa ilusión se acabó porque porque lo que tengo no no tiene cura. Y no sabes lo difícil que ha sido para mí guardar este secreto durante tanto tiempo. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque tenía miedo de perderte. Mira, no tienes idea de cuánto dinero he gastado por ese sueño. Porque yo sabía que tú tenías una ilusión. pero... pero no puedo. Por favor, perdóname, Federico. Federico, te lo suplico, perdóname. No sabes lo mal que me siento ahora que sé toda la verdad. Yo... Yo te amo, yo... Yo me sentía muy mal por tu rechazo. Yo de cierta manera te entiendo porque... Yo te entiendo porque... no debí haberme callado y... no debí haberte ocultado la verdad, pero... pero más pudo el miedo. Ya sabiendo la verdad, ¿por qué no hacemos borrón y cuenta nueva? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga después de lo que acabo de ver? Yo estaba confundida, no sabía lo que hacía. ¿Y quién carajo te llama a esta hora? No. A ver. ¿Aló? ¿Qué? ¿Angélica? Es la hermana de un paciente. ¿Y qué hace la hermana de un paciente llamándote a esta hora? ¿Ah? Es que... sí, el... el señor con el que yo estaba arriba es mi paciente. ¿Cómo? No sé cómo, por qué ni para qué, pero... perdí toda sensatez. Puse en peligro mi vida profesional, mi relación de más de 17 años de matrimonio, por dejarme llevar por mis instintos, mis vacíos interiores. yo que curé a tanta gente que he sido una psicóloga prestigiosa a nivel nacional, no fui capaz de manejar mi vida. La volví un ocho. como dicen por ahí que el cura predica, pero no practica, eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Somos tan vulnerables que en cualquier momento la vida nos cambia y... me siento muy afectada por esto, de verdad, discúlpeme. ¿Usted qué clase de profesional es que se metió con mi hermano sabiendo que él es un enfermo mental? Un momentico, un momentico, señora, señorita, lo que sea, si le permití que entraran a mi casa es porque quiero que solucionemos este tema de una manera civilizada. De una manera civilizada. ¿Y para usted qué es exactamente ser civilizado? ¿Que su esposa le ponga los cachos con sus pacientes? Ay, Angélica, vámonos ya, por favor. Julián, tranquilo, tú puedes manejar ese tipo de situaciones negativas. Mire, doctorcita, yo lo único que le voy a decir a usted es que yo le voy a poner una demanda penal, sí, señora, por haber faltado a su ética profesional. Y no se extrañe de ver publicado todo en los medios de comunicación y en las redes sociales para que la masacren por su mal comportamiento. Bueno, 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 ¿y usted qué gana con eso? A ver. Pues por lo menos que esta mujer pague por lo que hizo. Mire, señorita. ¡Angélica! Eso, Angélica. Le voy a pedir el favor que se abstenga de poner cualquier tipo de demanda y todas esas cosas que está diciendo. Federico, no te preocupes, a mí no me importa. No, no, es que eso importa, es que independientemente de lo que esté pasando aquí, tú has trabajado muy duro por tu carrera y nadie tiene el derecho de señalarte, nadie. Doctora, perdóneme, perdóneme, por favor, en verdad, todo esto es culpa mía. ¡Ay, ya, deje de chillar! Usted cállese, cállese, maldita bruja que me tiene mamado, me tiene desesperado. Deje de meterse en mi vida y si de demanda se trata, yo la voy a demandar a usted porque usted no ha hecho sino abusar de mi física y psicológicamente durante todos estos años, maldita bruja. ¿Usted qué está hablando? ¿Usted qué está diciendo, Julián? ¿Qué está diciendo? Menos mal yo soy el tarado, ¿verdad? Menos mal yo soy el tarado. ¿Usted qué cree? ¿Que yo no sé lo de la derecha de mis papás? A mí también me pertenece un poco de eso. Julián, ¿cómo así? Así, doctora. Así esta señora no hace sino jactarse la boca diciéndole a todo el mundo que no hace sino mantenerme. No ha puesto un peso en su vida por mí. Eso es mentira. Eso es mentira. Es mentira. Eso es mentira. ¿Es mentira? Es mentira, es verdad, doctora. Es verdad. Mis papás nos dejaron muchísimo dinero. Mucho dinero, fideicomisos, finca raíz. Y ella lo único que ha hecho es manipularme para manejar todo a su antojo. Diga que es mentira. ¡Diga que es mentira! La verdad siempre sale a flote. Nada permanece oculto. Y la enfermedad de Julián tenía nombre propio. Angélica. Mire, señorita Angélica. Su hermano va a tener un abogado y lo voy a pagar yo. ¿Usted? No, no pues. Su esposa le pone los cachos y usted le va a pagar un abogado al tipo con el que se acostó. Perdóneme, pero usted es un perfecto imbécil. Mire, piense lo que le dé la gana. Su hermano ya no va a vivir más con usted y mi abogado la va a llamar para adelantar todo el proceso para que le devuelva todos sus bienes y todo el dinero que usted ha manejado sin su autorización. Además, tiene que pagarle todos los intereses que le adeuda por haber manejado su dinero de una manera ilegal. Desagradecido. Yo sé que no vas a poder vivir sin mí. Yo lo sé. Yo lo sé. Bueno, era... Era lo mínimo que podía hacer por ti. Has trabajado mucho tiempo para llegar hasta donde estás. Y no me parece lógico que de buenas a primeras acabara tu carrera. Pero me lo merezco. Es que cómo se me ocurrió meterme con mi paciente. Mire, Rebeca, yo pienso que ya está bueno. Ya... Ya no te recrimines más. Ya pasó. Es el momento de entender que fue una... Pues una lección muy dura que te dio la vida, pero... Tienes que levantarte. Seguir adelante y retomar la normalidad. Perdóname, por favor. Me siento tan mal conmigo misma. Yo te perdono, pero quiero el divorcio. Sí, es... Es lo más sensato. Qué belleza. Está dando pataditas. Sí. Y... ¿Y Julián ya sabe que es el papá? No. No, y no quiero que sepa, porque si está planeando un viaje tan largo a Europa, yo no quiero dañarle sus planes. Claro. ¿Y tú cómo estás? La verdad, te he extrañado mucho. Y yo a ti. Rebeca, ¿te volverías a casar conmigo? ¿Estás hablando en serio? Sí, claro. Este bebé no puede crecer sin un padre. Y la verdad es que me has hecho mucha falta, mi amor. El amor es impredecible y la vida siempre nos tiene sorpresas. Por ello, resulta fundamental estar preparado, tanto mental como espiritualmente, para manejar cierto tipo de situaciones. Eso sí, usando la inteligencia y teniendo una conciencia plena de nuestros actos. Desde Mujeres al Límite queremos saludar a todas aquellas personas que sufren de trastorno bipolar. Desde aquí, la mejor energía. El amor lo cura todo. Soy Mónica Rodríguez, y si deseas interactuar con nosotros fuera de la pantalla, te invito a que nos sigas en Facebook, en el grupo Mujeres al Límite, y en Twitter por arroa Mujeres al Límite. Hasta pronto.